Luis Esquivel, Kevin en los controles, 2015, haciendo que suene bien Una más o luna, aunque no sé si te la merezcas Cuéntale, platícale, rezale y dígale que mi corazón sin usted se siente solito No sé qué hago aquí en mi cuarto si solo es un cuartito Pero a veces pienso que no necesito solo a alguien que nunca me dañe Alguien que me hable con la verdad y nunca me engañe Y tú me engañaste con esas tiernas miradas Y mis sensaciones solo tú las dejaste acabadas Con esas tiernas cosas que pasaron y en mi mente quedaron grabadas Pensé que tenía buena puntería y que tú eras mi tino Hoy te digo que contigo una vida ya ni me la imagino Supiste lastimarme y no vengas a mentirme que de nuevo quieres besarme No voy a contestar y por favor no vuelvas a llamarme Solo yo sin ti Escucha Ya no vengas Y es que a veces quiero que regreses A veces no me lastimaste y ya conté todas las veces A veces siento como que se me cayó una roca A veces quiero pero ni de pendejo ni loco volveré a besar tu boca A veces siento como que tú a mí me clonas No he probado las drogas y tú mataste mis neuronas Pero ahora estoy feliz pues mi corazón te hizo mierda No digas que te necesito yo ya tengo a alguien que me pierda Aunque sé que dejarte fue una tortura Como no si me acompañaste en una fractura Sé que te dije que nunca te iba a dejar Mas esos nunca se volvieron y me dejaste de amar Jugaste y con tus palabras tiernas a mi corazón tú le diste fuego Jugaste conmigo mas yo no estuve allí en el juego Porque jugaste con una persona y fui yo Pero me trataste como tu peor juguete Y yo te seguiré amando a pesar de que tú conmigo te portaste un poquitito ojete Y escucha que todos te juran pero nadie te promete Y él como tú lo hiciste conmigo solo te va a tratar como su juguete Porque mandaste un pase hacia mi vida pero en posición adelantada Pero después de esta jugada yo te seguiré amando y él te va a tratar como tú si fueras nada Y yo sé por qué fácil no va a ser olvidar esos momentos que contigo yo pasé Yo jamás te rechacé pero ahora vete con él para ver si de que veras te va a amar Como tanto yo te amé Porque jugaste con una persona y fui yo Pero me trataste como tu peor juguete Y yo te seguiré amando a pesar de que tú conmigo te portaste un poquitito ojete Y escucha que todos te juran pero nadie te promete Y él como tú lo hiciste conmigo solo te va a tratar como su juguete Porque mandaste un pase hacia mi vida pero en posición adelantada Pero después de esta jugada yo te seguiré amando y él te va a tratar como tú si fueras nada